Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y decía yo en un inicio de esta, de este sidur Que para ti, para ti, para ti, para ti, para mí inclusive Que estás pasando pruebas o que estás pasando alguna situación en especial En este tema en especial, valga la abundancia, tú serás consolado, tú serás sanado, tú serás edificado Y vas a ser levantado, el Eterno levanta a los que de una u otra manera el diablo quiere oprimir Yashua jamás ya le reprenda Todos pasamos por pruebas, todos tenemos problemas, eso ya lo he ministrado en varios audios Pero de todas las pruebas salimos victoriosos porque Yashua es victorioso Amén Ahora, pueden ponerle como título entonces la majestad de Elohim O la majestuosidad, pero pueden ponerle la majestad de Elohim La palabra majestad como tal Significa grandeza Significa grandeza la palabra majestad Ahora, cuando se confiere el título de majestad a alguien aquí en la tierra Estamos reconociendo la grandeza de una persona Y entonces reconocemos a esa persona mostrándole respeto Entonces pueden ir anotando esos conceptos aunque no se los dicte yo tal cual Entonces decía yo, la palabra majestad significa grandeza Bueno, ahora tú ves que a mucha gente aquí en la tierra se le dice su majestad Su majestad el rey o su majestad la reina Bueno, vuelvo a repetir Cuando aquí en la tierra se confiere el título de grandeza o de majestad Más bien, perdona, a alguien aquí en la tierra Se está reconociendo que esa persona es grande Esa persona es grande Y nosotros reconocemos esa grandeza mostrando nuestro respeto Pero nosotros aquí al referirnos a Elohim como su majestad Nos referimos a dos cosas vitales por así decirlo Uno, que Él es el Hacedor de todo Y dos, que Él es el Adón de todo Él es el Señor de todo Es muy diferente, ¿verdad? A una persona aquí en la tierra Un rey en la tierra no es Hacedor de nada Más que de holgazanería y viviendo de los impuestos del pueblo Perdóname que hable así, pero es la verdad El único Hacedor es Yahweh Sebaot Y puede ser Señor una persona aquí en la tierra Por así decirlo, como amo, como capataz Como dueño de algunas cosas Pero no el Adón de todo No el Señor de todo Porque si Yahweh, entonces, así es Reconocemos que Él es grande Que Él es majestuoso Que Él es su majestad en los Shamaín Él es el Hacedor de todo De los cielos, de la tierra y de los planetas que existen Entonces, como es el Hacedor Él es el Señor de todo Él es el Adón de todo Aleluya Ahora, Yahweh reina Él reina Y entonces es muy diferente a un reino aquí en la tierra Porque un reino aquí en la tierra es perecedero El reino de Él es eterno Es decir, Él es majestuoso Por la eternidad, por siempre Y un rey de la tierra aquí muere Y se le echa su tierra Y se acabó Pero en el caso del Adón Yahweh, Yahshua Es el Hacedor Y por lo tanto es el Señor Entonces, Él se viste de majestad Él se viste Él reina con majestuosidad Pero por la eternidad Vamos, por favor, a abrir nuestra Tanaga Amados a Him En el Salmo 93 Vamos para allá, amados Al Salmo 93 Y en el verso 1 El hecho de ser majestad Quiere decir que tiene el poder Entonces El poder aquí en la tierra es limitado Ya lo he ministrado En los temas anteriores Que el hombre es limitado El Eterno no ¿De acuerdo? Entonces el poder del Eterno es ilimitado El Salmo 93 Verso 1 dice Yahweh reina Se vistió de magnificencia Yahweh se vistió Se ciñó de poder Afirmó también el mundo A ver todos Amén Bueno, déjenme contarles algo ridículo Pero es la verdad En la época de los Luises De los Reyes Ellos utilizaban pelucas Y utilizaban una especie de agujas Para rascarse la cabeza Porque tenían piojos Es decir que Todos los reyes En sí de la tierra Han sido ridículos En una o en otra forma Excepto los reyes de Israel En cuanto el rey David El rey Salomón Que desgraciadamente después se desvió Pero él fue salvo Por lo que marca la Tanaj Y desgraciadamente Otros reyes no hicieron lo correcto Como los reyes de Judá Que algunos se hicieron lo correcto Otros no Y todos los reyes de Israel Que no hicieron lo correcto Entonces El hablar de su majestad En los Shamaín Es reconocer que él es Hacedor Él es Adom Que él se viste de majestuosidad Y que su poder Nunca pasa Entonces Cualquier persona Aquí en la tierra Se somete a un rey De la tierra Lógico Pero Pues ni es Hacedor Ni es Señor De las estrellas Ni de los mares Ni de nada Más que de su propio reino Y su poder es Pasajero Si entonces Nosotros entendemos Que el Ojin Yahweh Su reino Es eterno Entonces Sirvamosle con excelencia A él Cantemosle a él Con excelencia Aplaudamos a él Con excelencia Dice Batir las palmas Que nosotros Le dancemos Con excelencia Nosotros guardemos La santidad Con excelencia Excelencia Es el excederse Pero el excederse Es bueno De acuerdo En este caso Cuando decimos El extraordinario Se da el extra De lo ordinario La gente Común Da lo ordinario Eso cualquiera lo da Lo extra Lo debemos de dar Los hijos de Israel Los hijos de Yahweh De acuerdo Ahora Aquí Fíjense Dice Yahweh reina Se vistió De magnificencia A los reyes En la tierra Los tiene que vestir Alguien A Yahweh No lo viste nadie Aleluya Esa es la gran diferencia Si vamos comprendiendo Quien es el ojín Entonces le vamos A temer más Ahora Pasando a otro punto Pero sobre Su misma majestad De nuestro ojín Yahweh Nosotros reconocemos La hermosura De su esplendor Porque Él Es luz Y la mayoría De los reyes De la tierra Bueno Cuando menos De los goyín Son tinieblas O son mazones O son satanistas Etcétera Etcétera Entonces no son luz Son tinieblas Nosotros reconocemos En Yahweh Que es su majestad Reconocemos la hermosura De su esplendor Esplendor Es algo que va Más allá De la luz Que da Pero en el caso físico A ver En la creación Y la ciencia Explique algo de eso Pero no en profundidad Esta luz Da una luz lógica Acá Central Pero da un resplandor Un esplendor Más allá Si me doy a entender Es decir que estoy Viendo luz acá Y ya no está la central En el caso De Yahweh Cuando decimos Su esplendor Es que es su propia luz No sé si me doy a entender Entonces Él es luz Pero no es que ya Vaya A ciertos planetas Refiriéndose a que Disminuya su esplendor O su esplendor Más bien O su resplandor Él sigue siendo luz Si me doy a entender Esta lámpara Tiene una luz central Acá Acá Lógica Aquí Y da otra luz A esplendor De resplandor Yahweh no es así El problema es que la gente La gente piensa Pongan atención Si atienden Aleluya Amado Sahim La gente piensa Que aquí Lo ve Elohim Pero que aquí Ya no Pero ese no es Elohim Su majestad En los Shamaín Él alumbra todo Aleluya Él es Hacedor Él es Adón Y Él tiene el poder Entonces no es lo mismo Que un Rey de la Tierra Vamos al Salmo 145 Vamos para allá Amado Sahim Con gozo Con fuerza Con ánimo Tú no desmayes Si ves gente Que va apostatando Tú sigue adelante Aleluya Salmo 145 Y vamos al verso 5 Bendito es el abacador Cuando lo tengan Me dicen Un homen Y nos gozamos Miren Ya trabajamos Seis días En lo secular Ya ganamos Nuestro sustento Ya comimos Ya bebimos Ya nos preocupamos De muchas cosas En la semana Ahorita es Shabbat Es una delicia Debe ser una delicia Aleluya El Salmo 145 Verso 5 Dice En la hermosura De su esplendor De tu magnificencia Y en tus hechos maravillosos Meditaré A ver Todos el 5 Fuerte Omen Si hay algo bueno Si hay algo justo Dice En esto pensar Eso lo dice El Brijadashah En esto pensar No estar pensando tonterías Y divagando con la mente Etcétera Porque taller de Satanás Es El taller de Satanás Es una mente desocupada Y a Shohamashé Le reprenda Ya lo he ministrado ¿Se acuerdan? O sea Mente desocupada Taller de Hasatán Y a Shohamashé Le reprenda Nosotros tenemos que tener Nuestra mente ocupada En las cosas del Eterno Si tu entiendes bien Estos principios de la luz ¿Quién es Yashuamashé? El es Hacedor El es Adón Y entonces El tiene el poder Y el alumbra aquí Y hasta La eternidad Bendito es el Abacadosh ¿Hasta donde termina el infinito? No, no termina Es infinito Bueno, hasta allá Alumbra Yahweh Y aún más allá ¿Se podrá entender eso? No podemos entender Muchas cosas El ojín Yahweh No es para entenderlo En muchas cosas Es para adorarlo A ver, repite conmigo A el ojín Yahweh No le voy a entender En muchas cosas Pero yo sé Que debo adorarlo Eso sí sabemos Sabemos que nos debemos De mantener En Kedusha En santidad Ahora Kefas Tuvo una experiencia Pedro Kefas Tuvo una experiencia Ver la transfiguración De Yahshua Hamashiach Entonces Él Al recordar La transfiguración Dice Que vio Con sus propios ojos La majestad De Yahshua Hamashiach Anótenlo Entonces Él recordó Como nosotros Vamos a ir recordando Muchas cosas Kefas Al recordar La transfiguración Dice Que vio Con sus propios ojos La majestad De Yahshua Hamashiach Aleluya Bendito es el abacador Él vio Con sus propios ojos Nadie se lo contó Vamos a segunda De Kefas Amados Sahín Vamos para allá Con gozo Segunda De Kefas En el Capítulo Uno Y en el Verso Dieciséis Vamos para allá Anótenlo primero Segunda De Kefas Uno Dieciséis Les puedo comentar algo Miren Cuando era yo Profesor Universitario Los grupos Eran a veces Muy grandes A veces Metían No sé A veces Juntaban a tres grupos Y los metían En un solo salón Yo les decía A los encargados De la universidad No hagan eso Porque los alumnos No van a captar Pero bueno Pero Aún así Después Los mismos alumnos Se iban saliendo De la universidad Porque no aguantaban El ritmo de estudio Después iban quedando No sé De cien Cincuenta Iban quedando Ciento Cuarenta Cien Sesenta Treinta Alumnos Pero yo les voy a decir Una cosa Yo me sentía Me sentí siempre Más a gusto Nada más con pocos Si eso tiene que suceder Aquí en la Kejila Y en la Kejila Mundial Aleluya Y les voy a explicar Por qué Porque yo daba Yo daba la clase Yo empezaba temprano A las siete de la mañana La clase Y entonces Terminaba la clase Y les decía Media hora ya les di de clase Ahora preguntas y respuestas Lo que humildemente Quieran preguntar Y yo sepa Con mucho gusto Se los voy a contestar Y entonces Me rodeaban así Ponían sus sillas Le digo Pongan sus sillas así Jóvenes Jovencitos Pongan sus sillas así Y pregúnteme Si yo sé Pero no nada más De la clase De otro tema Y entonces No me creo el gran sabión Pero entonces Ellos empezaban Oiga doctor Y esto Y el otro Y empezábamos Y era una charla tan bonita Con los universitarios Media hora Si lo tenemos que hacer así Algún día aquí Aleluya Entonces les daba Más oportunidad A ellos de aprender Y a mí Más oportunidad De poderles enseñar mejor Porque eran pocos Bendito es el Abacadosh Omen Entonces vamos a hacer Algunas cosas Voy a pedirle al Eterno Que me dé dirección En esto Si tienen segunda de que Fase 1.16 Porque no nos hemos Dado a conocer Perdón Porque no No Os hemos dado A conocer el poder Y la venida De nuestro Adón Yashua Mashiach Siguiendo fábulas Artificiosas O sea No se sigue eso Sino como habiendo Visto con nuestros Propios ojos Su majestad A ver todos Omen No necesitamos Fábulas Para que yo Les enseñe No necesito fábulas Para que yo les enseñe O que tú enseñes Ya a otros ¿Quién es Yashua Mashiach? No necesitamos Inventar cosas Eso es muy importante Cuando hace uno Liberación demoníaca Cuando ora uno Porque el Eterno Por su inmensa Raje Haga un milagro Nosotros no tenemos Que contar fábulas No tengo yo que contar Ni tú tampoco Tienes que contar Bueno Se han liberado Tantas personas No No necesitamos eso No necesitamos eso No necesitamos inventar Con lo que el Eterno Ha hecho Es más que suficiente No sé si me doy a entender O sea Hay gente que exagera El Eterno No necesita Que le demos Una ayudadita Para que sea su majestad Aleluya Él es majestad Porque él es majestad Él es majestuoso Bendito es su nombre A ver No necesitamos decir Bueno Sanó a esta persona Así, así Y siendo que fuera mentira Nunca digas mentiras Sobre una sanidad Mejor Hablemos siempre Lo que es En verdad Y eso Ya lo expliqué En el tema pasado Que la verdad Quiere decir que La persona no tiene variación Si se acuerdan de eso La verdad es que No hay variación Porque es emet Es verdad Por eso Ya no tiene variación No tiene sombra de variación ¿Quién recuerda eso? Lo vimos en la carta De Jacob de Santiago Entonces A ver Si tú puedes contar O yo puedo contar Bueno Es que a este hermano Lo curó de A este aj El Eterno Lo curó de cáncer Y es que lo curó de cáncer Y se acabó Y entonces Nosotros no tenemos Que inventar más Como para Para hacer aparentar Que nuestro Elohim Es más grande Él es que Él es grande Él no necesita Nuestra ayuda Nosotros necesitamos de él ¿De acuerdo? Entonces Aquí Kefas Está recordando La transfiguración Recuerden que fue en Shabbat Eso ya lo expliqué En uno de los audios Aleluya Y entonces Era cerca De la fiesta De Sukkot Estaban ya pensando ¿Por qué no hacemos Tres enramadas? Tres Sukkot Acá Sukkaiot Que hagamos Tres enramadas Y nos quedamos De una vez ¿Quién recuerda eso? Entonces Es porque ellos Estaban pensando Que ya había llegado El milenio Por eso fue en Shabbat Por eso fue en Shabbat Aleluya Si no lo sabías Anótalo Porque la transfiguración Fue en Shabbat Y por eso Kefas dijo Hagamos tres enramadas Pensó que ya había llegado El milenio Aleluya Él vio con sus propios ojos La majestad De Yahshua HaMashiach Ahora Majestad Decía yo Significa Grande Significa en el caso Del Eterno Que Él es el Hacedor Y que Él es el Señor De todo Que Él es el Adón ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Le entiendes más bien? Yo creo que sí Ahora El ojín Como es su majestad Él es Digno De ser exaltado Entonces las personas Que no le exaltan bien Es porque no entienden Que es su majestad Él es digno Y no solamente digno Sino digno En gran manera De ser exaltado Entonces Mientras más le pega duro Nuestro amado A Isaí a la batería Aleluya O el Adaniel Quiere decir que En gran manera Él El Eterno Él es digno Él es merecedor De ser exaltado Pero en gran manera No como lo hacen Algunos de ustedes Todavía Aquí y allá No Sino en gran manera Porque Él es el Hacedor Aleluya Lo he ministrado Muchas veces Si entrara Algún lugar El Presidente Cuando entra El Presidente De la República Mexicana O de otros países A otros lados Las personas Hasta se ponen de pie Y aplauden Que no será Con su majestad Yashu HaMashiach Que Él es el Hacedor De todo Él es el Señor De todo Él tiene el poder De todo Hasta de quitarte Esa cara de deprimido Que traes hoy Aleluya 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 Yashu HaMashiach Vive Yashu HaMashiach Vive Yashu HaMashiach Vive Aleluya 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 Bendito es Él Él es el Todopoderoso Entonces Vamos al Salmo 48 Amado Sahin Salmo 48 Majestad Significa que es Grande ¿Lo anotaste? Si no anótalo Majestad Significa también Que Él es grande Porque Él es el Hacedor Él es el Señor De todo Él es el Adón De todo Él tiene todo El poder Salmo 48 Verso 1 Grande es Yahweh Y digno De ser En gran manera Exaltado En la ciudad De nuestro Lujín En su Cadós Monte Monte A ver todos Amén Ahora Cuando yo di el tema De Yahshua Es el Lujín Yo ministré Que hay muchos versos Que están mal traducidos Y donde le quieren quitar La divinidad A Yahshua Es uno Es más Israel Adonai El Lujín O Adonai Ejad Entonces Ministré Que en lugar De que pongan Por ejemplo Postrados Ante Yahshua Dicen Y le rindieron Honores Pero honores Recibe cualquier Rey de la tierra Cualquier presidente Cualquier autoridad Civil o militar Recibe honores Acá Pero adoración No Solamente Yahweh Yahshua Ha Mashiach Entonces Cuando Estamos hablando De una majestad Acá en la tierra Que decimos Que su Ni es hacedor Es señor Pero nada más De lo suyo Ahí Y ni siquiera De eso No es dueño De su propia vida O si No es dueño De su propia vida Tiene que Depender de los demás Para comer En fin No tiene Poder No tiene Más que algunas Cosas limitadas Ahí Entonces Aún así La gente Se postra Ante la gente Ve como se postran Ante el Papa O ante los reyes Católicos de España O de Mónaco O de Inglaterra La gente Se postra No debe de ser eso Ya he ministrado Que Yohanan Se postró Ante un ángel Y el ángel Malaj Le dijo Levántate Adora Elohim Aleluya Cornelio Se postró Ante Kefas Y Kefas Le dijo Yo soy hombre Levántate Adora Elohim ¿Está? Si recuerdan Ahora Entonces Nosotros Al reconocer Que Yahweh Es majestuoso Que es majestad Que Él es digno En gran manera Subraya el verso En gran manera No como le exaltas Todavía No Debe ser En gran manera Aleluya Debe ser En gran manera Entonces Si reconocemos Todo eso El Eterno Lo ve Con buenos ojos Porque Él es bueno Vamos a seguir hablando Más de sus atributos De los próximos Shabbatot Si el Eterno Lo permite Y entonces Vas a ver La mano Poderosa La diestra Poderosa De Elohim Movida A tu favor A tu favor No porque Lo merezcamos Sino porque Él es bueno Hace eso Nos bendice De acuerdo Pero alguien Que no le exalta En gran manera No esperes En gran manera Que te bendiga Vamos a ministrar Muchas cosas Más después Ahora Entonces A su majestad De Elohim Si se le rinde Adoración Y nos debemos De postrar Si se le rinde Adoración Porque no es Un rey De la tierra Es rey Del universo Recuerda Perdón que sea repetitivo Es como si fuera Una clase Y es una clase Él es Hacedor Él es Señor Él es Adón Y él tiene El poder Bendito es Él Entonces Solamente Un loco O una loca Pecando Prefiere Estar Del lado Del diablo En el lugar Del diablo El diablo Es perdedor Yahshua Es victorioso Amén Vamos Solamente Alguien loco Hace eso Pero tú no Tú no Tú estás Cuerdo Estás lleno Del Guajacodish Vamos al Salmo 95 Salmo 95 Vamos para allá Salmo 95 Por eso estás acá En Shabbat Gozándote Dije Gozándote Aleluya No dije Con tu cara Deprimido Dije Gozándote Amén Bendito es Yahshua Mashiach Salmo 95 Verso 3 Cuando lo tengan Me dicen Un Amén Porque Yahweh Es el ojín Grande Y rey Grande Sobre todos Los dioses Sobre todas las potestades Dice el original A ver todos Amén Porque en su mano Están las profundidades De la tierra Y las alturas De los montes Son suyas Suyo también El mar Pues se lo hizo Hacedor Y sus manos Formaron la tierra Seca Venid Adoremos Y postrémonos Arrodillémonos Delante de Yahweh Nuestro Hacedor A ver todos El 6 Amén Ya ministré Sobre los celos Y Yahweh Dice No tendrás Dioses ajenos Delante de mí Y ya ministré Lo que son los celos Lo que es la ira Y vamos a seguir adelante De acuerdo Entonces comprendiendo Quien es el Que el es su majestad Que el es el todopoderoso Que el es el hacedor De todo Nos rendimos a el Le servimos a el Le adoramos a el Nos postramos a el Te voy a decir una cosa Hoy Prácticamente en la madrugada Estaba yo Orando de rodillas Orando de rodillas Pregúntate tú Desde cuando No oras de rodillas Pregúntate Ahí estará Tu espiritualidad No pongas pretextos Que si te tomen los huesos Que si estás muy gordito Que si esto No, no Esos son pretextos Pregúntate desde cuando No te postras Pregúntate Y ahí está la respuesta De tu espiritualidad Aleluya Aleluya Entonces hoy en la madrugada Estaba yo Orando Clamando Gimiendo Sudando De rodillas De rodillas De rodillas Esto no te lo digo Ay que bueno es el roe No Tenemos que ser ejemplos Los que somos autoridad Que nos puso el eterno Bendito es el Entonces Entonces Hora de rodillas Y verás que es otra cosa ¿De acuerdo? Amén En cierto En cierto sector del judaísmo Dije judaísmo No dije Torah En cierto sector del judaísmo Dicen que ellos Oran nada más de pie Bueno Ellos En el caso mío Yo prefiero orar muchas veces de rodillas Se acabó Punto Porque él es mi rey Y se acabó Y si aquí dice que nos postremos Postrarse no creo que nada más sea hacer así ¿Verdad? Me postro mejor Pero me postro porque me nace hacerlo Bendito es Yahshua Mashiach Entonces Esta pregunta va también para todos ustedes Amados aquí Que nos ven a través de internet Pregúntate ¿Desde cuándo no has orado de rodillas? Pregúntate Y de madrugada Pregúntate Ahí está la respuesta de tu espiritualidad ¿Te das cuenta? Nos falta tanto hacer rápido Bendito es el Abacadosh Ahora El reconocer entonces O sea nosotros reconocemos que el ojín es su majestad Si yo reconozco que el ojín es su majestad Entonces a ver vamos a analizar Vamos a repetir Es hacedor Es adón Tiene el poder Él es digno En gran manera de ser exaltado Entonces Si yo reconozco Y hasta puedes anotar Si yo reconozco Póntelo a ti mismo Si yo reconozco Que el ojín es su majestad Eso es un estímulo Eso es un estímulo Para mí Es un estímulo ¿Por qué es un estímulo? Porque si el es mi hacedor El es mi señor El tiene el poder Él es digno Él es digno en gran manera de ser exaltado Etcétera Y él tiene el poder Y él es todo Eso es un estímulo para mí Porque él es mi haba Él es mi padre Él es nuestro padre Él es nuestro haba Y entonces ¿Qué padre dará un escorpión Si su hijo le está pidiendo un huevo? ¿Quién dijo eso? Yashua ha-Mashiach Entonces el hecho de que tengamos un padre todopoderoso Eso es un estímulo Para ti, para ti, para ti, para ti, para mí Saber que estamos al talir A la sombra del talir de Yashua ha-Mashiach Quien es Yahweh, Sebaot Si reconocemos eso Es un estímulo para nosotros Aleluya Vamos Analicemos esto Se puede analizar de muchas cosas Piensa en muchas cosas Que se te vengan a la mente ¿Ibas a presentar tu examen profesional? ¿Quiénes van a ser mis sinodales? Este, este, este y este Pero ese, ese en especial Tú sabes que te guardaba cierto respeto Cierto cariño No es para que te haga una palanca Y saques diez ¿Cómo menciono? Honorífica, no Pero sabes Que es un estímulo para ti Y no vas a estar tan nervioso Es un ejemplo muy burdo, si quieres Pero si sabemos que el que tiene el poder Su majestad Quien es Yahweh Él es nuestro refugio Él es nuestra esperanza Él no es nuestro Mashiach ¿Por qué tenemos que temer? Por eso te dije que si tú estabas pasando pruebas Hoy el Eterno te iba a edificar Te iba a consolar Te iba a levantar Eso si te dejas Aleluya A ver una sonrisa este bello grupo Si ya está mejor la cosa A ver este bello grupo A ver ese bello grupo Aleluya A ver ese bello grupo No sé si me estoy dando a entender Tenemos Al Todopoderoso Para Para que Él nos bendiga Él nos ayude en los momentos más difíciles Bendito es el Abacados Mira que lo vamos a necesitar Ahora Como para mí es un estímulo Como ahora ya es para ti un estímulo El saber que Él es su majestad Entonces Yo estudio Torah Y lo pongo por práctica Porque yo sé que si no lo pongo en práctica Entonces puede venir una paliza Porque Él me ama Y Él disciplina al que toma por hijo Anota eso así en tus propias Eso ya lo tienes resumido Está en la Tanah En tus apuntes En muchos audios Entonces si yo reconozco que Él es su majestad Él manda Yo estudio Torah Tengo más conocimiento de la Torah Pero guardo mejor la Torah ¿De acuerdo? Aleluya Y entonces Se cumple lo que dice la palabra Dijo Yahshua Yo soy la luz del mundo Y después dijo Yahshua Ahora ustedes son la luz del mundo Entonces se nos debe notar Que somos luz Para otros ¿De acuerdo? Que iluminamos a otros Con nuestro saber en la Torah Y lo decimos con humildad No por orgullo No Que podemos mostrarles a otros El camino de salvación Y no de perdición Sino de salvación Bendito es Yahshua Mashiach Ahora Si nosotros entendemos esto A ver Si entendieron lo que es un estímulo A un niño A ver Dime esta clase nene Esto y esto y esto y esto Ten un chocolate Ahí está ¿Es un estímulo para Él? ¿Si es un estímulo? ¿Cuánto más será ese? Es el abacadosh Ahora Anoten esto La fe débil Y la adoración Floja Indica que no se reconoce A Elohim Como su majestad La fe débil Aguas Cuidado En otros países No sé cómo le digan Cuidado Mucha atención La fe débil Y la adoración Floja Indica que no has reconocido Que Elohim Es su majestad Aleluya Tu fe es débil No contestes Tu adoración es floja No contestes Ya dijimos que Él Es digno En gran manera De ser exaltado En gran manera En gran manera Entonces en gran manera Es en gran manera Por eso somos muy gritones acá O al menos Algunos conmigo Yashua Mashiach vive Aleluya Porque Él vive Porque Él es su majestad Él viene a reinar O no Él viene a reinar Entonces a ver Tu fe es débil No contestes Tu adoración es floja Entonces indica Es igual A que tú no reconoces Que Elohim Es su majestad En los Shamaim Que es su majestad En las alturas Y que es su majestad En todo lugar Aquel que peca Es que no ha reconocido Que es su majestad En todo lugar Es que es en todo lugar Ya lo ministré No es una luz Focalizada Lógica Focalizada acá Sino Su luz Es infinita Y entonces Si yo no peco Si tú no pecas Hasta en los lugares Más recónditos De la tierra O de tu casa En el closet Etcétera En tu recámara Cerrado con diez Llaves Si tú no pecas Ahí Es porque está Reconociendo Que él es su majestad Y que todo lo ve No el ojo De los mazones No Y la estación espacial No Sino Que él ve todo Yahweh ve todo Bendito es su nombre Ahora Estos temas No se dan así Nada más Ay si aprendimos Algunas No Vamos a aplicarlo A nuestras vidas Amados Sahim Tu fe No debe de ser débil Tienes que tener Una fe Grande Porque Yahweh es grande Aleluya A ver Él es Hacedor Él es Adón Él es digno En gran manera De ser exaltado Él tiene el poder Entonces tienes Que tener mucha fe Porque si no Entonces significaría Que tu Dios Es un Dios De los paganos Que es un Dios Chiquito Así como la Juquila Pero no Nuestro Elohim Es grande Vamos a hablar Después de Dioses Paganos Algunas cosas No, no, no Quiero meterme Mucho en eso Pero para que tú veas No hay ni comparación Vamos Él es el Todopoderoso Yahweh es su nombre Recuerda Él está en todo lugar Ahora La gente aquí en el mundo Reconoce Más Y más A las personas Por los títulos Que tenga No me refiero A títulos universitarios Tanto Sino los títulos El Rey De no sé qué Ahora es Rey de no sé cuánto Ahora es El Rey Y su Majestad Etcétera 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 Y Uff Si recuerdas Las frases Muy excelentísimo Pero ¿Cuál excelente? Amado Un lujurioso Ahí violando niños Es una porquería Eso Entonces la gente La gente aquí en el mundo Reconoce Mientras más y más La gente Tenga títulos A las personas De este título Del otro título Del otro título Yo soy duque Yo soy archiduque Yo soy No sé qué Etcétera No Yo tengo sangre azul Uff Entonces va Reconociendo Eso falsamente Porque pues es una falsedad Todo eso Entonces la gente Le tiene en general Más Más temor A un duque O a un rey De eso Un conde Que a la misma majestad De los cielos Quien es Yashua Mashiach Piensa eso ¿A quién le tienes Más miedo? ¿Al roe O a Yashua? Piénsalo Piénsalo Tú dices que a Yashua Pero no te lo creo Bueno No quiero refutar A nadie en especial Pero no Que no me vea el roe Que no te vea Yashua Aleluya Que no te vea Yashua Que no vea Al roe fulano O sultano De los amados rohín Sin faltarles el respeto Que no los vea No, no, no Que no te vea Vamos Que te vea Yashua En santidad Le voy a decir al roe Le voy a decir al roe Que andas mal ¿Y Yashua? Te das cuenta O sea, sí, claro Yo estoy aquí Como autoría Con mucho gusto De los amados rohín Pero a quien tenemos Que temer Todos Es a Yashua Porque él es Hacedor Por él fueron hechas Todas las cosas Invisibles E invisibles Las visibles Fueron hechas De las invisibles De las que no se ven Y eso es la fe ¿Está? Ya administrado Sobre eso ¿Omen? ¿Sí? Aleluya Ahora La gente Al tener más temor Y más temor Y más terror Diría yo De las De los duques Archiduques Y reyes De la tierra Etcétera Etcétera Van teniendo Van teniendo Un nivel Muy bajo De temor A Yahweh Anótalo O sea Se invierte Porque vuelven Realmente A esos reyes Sus dioses Entonces Mientras más Temor se le tenga A un rey De la tierra Menos temor Se tiene Al eterno En pocas palabras Voy a explicarlo En esta forma La gente En general Tienen Un título De Elohim Yahweh Muy bajo Pero no Él es su majestad Aunque la gente No lo considere Le importe La Aunque no le importe La opinión De Yahweh Él es su majestad Y si no se arrepiente De todas maneras Lo va a mandar Al infierno Porque él es su majestad Lo reconozca O no lo reconozca No sé si me doy Entender Si Ahora Vamos A ver Que es un rey De la tierra Y que es un rey Que quien es el rey Perdón El todopoderoso Para empezar Por puntos Elohim No es una persona Él es Elohim No es débil Elohim No es débil No es Inadecuado No es Poco afectivo Ahora Los reyes De la tierra Lógico Son personas Son débiles Son inadecuados Inadecuadísimos Y son poco afectivos Hay videos Donde Los reyes De ciertos Países Agarran a golpes A sus choferes Eso ¿Eso será afecto? No Es un maltrato Del diablo Yashua Meshia Reprenda eso Entonces Elohim No es una persona No es débil No es inadecuado No tiene poco afecto Él nos ama mucho Aleluya Ahora En la época En la época De los reyes Por ejemplo De Francia Y todas sus Mariconadas Perdón que hable yo así De Vestirse de Mayoncitos Y todo eso O sea ¿Te imaginas? Elohim No hace eso Elohim Es su majestad En los Shamaín Pero la gente Idolatraba eso Y a un piojoso Ahí que se estaba Rascando Por eso son Perdón Si alguien me está Viendo de Francia No es una La grosería Por eso los perfumes Francéses son Tan famosos Porque la gente No se bañaba Y entonces Se ponían más perfume Para no oler mal Estas cosas No son para ofender A nadie Estoy diciendo La verdad Bendito es El Abakadosh Dijo Shaul ¿Os he ofendido Por deciros La verdad? No ¿Verdad? Entonces la verdad Es la verdad La verdad Pesa y se acabó Ahora Yo he dicho Puedes anotarlo Como un resumen Que Elohim No está Limitado Él es eterno O sea Es por siempre Él es infinito Él es todopoderoso Y entonces Todos estos conceptos Es por eso Es que es majestad Él es majestad Bendito Yashua Mashiach Él es majestad Ahora ¿Qué características Tiene un hombre? El hombre Todos estamos Limitados En tiempo Anótalo como un resumen En espacio Estamos limitados En poder Estamos limitados En conocimiento Así que Estamos limitados En muchísimas cosas En tiempo La vida solamente Dura un tiempo Y se acabó En espacio No podemos estar En dos lugares Al mismo tiempo En poder Solamente Tenemos poder Para ciertas cosas Que el eterno disponga Conocimiento Igual Solamente Lo que el eterno disponga Y según las ganas De que cada quien le ponga Es otra cosa Pero vamos Tenemos también Un límite En el conocimiento No podemos saberlo Todo Había Hace tiempo En la televisión Mexicana Pero eso Fue copia De las televisoras Norteamericanas Etcétera Donde sacaban Un sabiondo Sabía de todo Pero daban Unas contestaciones Tan erróneas Tan ridículas ¿Por qué los átomos Y los electrones Le hacían preguntas De todo tipo Y decían Es que esto Es esto Y esto Como la gente No estudia Se los bailaba O sea Les decía mentiras Me acuerdo que aquí En México Hubo ese tipo De programas No quiero decir Quien pasaba En ese programa Pero le decían ¿Por qué la tortilla Mexicana se infla? Si tú te das cuenta La tortilla mexicana Se infla Si se separa La capita Hasta nos la comemos A veces aparte ¿No? Si O tú no Bueno No sé Pues es cuestión De gustos Y entonces Él dijo Esa fue Creo Una de las pocas Respuestas Que dio Lógicas De por qué La tortilla Se infla Y después Platicamos Por qué La tortilla Se infla Ahora Elohim Tiene Paciencia Tiene Benevolencia Y tiene Ternura Para con sus Hijos Estamos hablando De hijos Aquellos que Guardamos la Torah Elohim Tiene paciencia Aleluya ¿Nos tuvo paciencia? Allá y acá Sí ¿Nos tiene benevolencia? Sí Benevolencia ¿Nos tiene ternura? Sí A pesar de las pruebas Que pasemos Y es que somos Sus hijos Bendito es Yashua Mashiach Ahora Elohim Nos exige Porque Él es Su majestad Entonces Si yo a alguien Le amo Por eso En el tema De cómo educar A los niños Y a los Adolescentes Yo mencioné Porque te amo Te exijo A mis hijas Bueno Porque les amo Como congregantes Les exijo Que estudien Torah Y que se guarden En santidad Eso es amor Pero la gente Lo confunde Dice El roe no tiene amor No Es amor Exigir la santidad Es amor Aleluya O sea Que tú te superes En todo Que te vaya bien En todo Fuera de Shabbat Que tengas mucho éxito En tu negocio Etcétera Ahora Para que entendamos Mejor la majestuosidad De nuestro Elohim Debemos entender Que Elohim Tiene sentimientos Es otro de sus atributos Desde Bereshit Desde el principio Hasta Gizgalus Hasta Apocalipsis Vemos que Elohim Tiene sentimientos Y le dolió En su corazón Dice la Tanaj Si está Eso de que le dolió Entonces Vemos en la Tanaj Que él se alegra Y él Se duele Pero no es humano Recuerda No es humano La palabra Se hizo carne Pero él es Elohim Yahshua De acuerdo Ahora Voy a dar un tema Dentro de poquito Y con eso Van a quedar despejadas Muchas dudas Por eso Ese día Les voy a pedir Que coman mucho pescado El pescado Tiene fósforo No te estoy bailando Y el fósforo Es especial Para captar mejor Las cosas Es decir Que uno tenga Mejor razonamiento Etcétera 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 Omen Bueno Pero kosher Lógico Tiene que ser El pescado Entonces Elohim Se alegra Elohim Se duele A ver Repite eso Conmigo Omen Entonces Aunque es Aunque Elohim No es persona Elohim No es Impersonal Con nosotros Para que se entienda Por eso te digo Que utilizamos Términos De aquí De la tierra Para poder explicar Entonces Elohim No es impersonal Con nosotros Él es un padre Amoroso Aleluya Ahora Bendito es Yahweh Bueno Elohim Desaprueba El mal Y eso Tiene que ver Con que es majestad Él desaprueba El mal Y él castiga El impío Pero él Aprueba El bien Y da La recompensa Al kadosh Eso es porque Es su majestad A ver Ahora Vamos a Vamos a verlo De esa manera Que rey Aquí en la tierra Vamos a ver Tiene muchos soldados O gente Que le rodea Con que le cumplan Sus caprichos Si dice Hace esto Y esto Y esto Y obedece No pues es Es muy bueno Te voy a poner Una medalla Te voy a poner Otra medalla Y hay tantas medallas Que ya no caben En el saco Y tiene colgadas Y tantas medallas Aunque esta persona Vea pornografía En su casa Y haga cosas Inmundas De todas maneras De todas maneras Está portándose Bien con el rey De la tierra Un rey X Y entonces El rey Dice Si se está portando Bien Vala con Decoración Etcétera Etcétera Al nosotros Justo 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 en todos Sus tratos No sé si Me dio Entender Entonces Con un rey De la tierra Es un límite El que le pone El rey De la tierra Aquí a sus súbditos El eterno No El eterno Nos exige Todo Nos exige Todo Es que el Ojin Exige mucho Él exige Todo Porque Él es su majestad Él es hacedor Él te hizo Las pestañas Él te hizo Tus pulmones Él te hizo Todo Él exige Todo O el rey X Le hizo Las pestañas A sus súbditos No verdad Entonces no le va a exigir Más que un límite Cuando entendemos Eso Bendito es Yashu HaMashi Cuando entendemos Eso Entendemos Perdona Para la redundancia Que tenemos que darle Todo a Él Todo Porque todo es de Él El aire mismo Que estamos respirando Gratis Aleluya Aleluya El problema Es que la gente Y muchos que se dicen Mesiánicos No entienden Que Yahweh Es su majestad En los Shamaín Y entonces pecan Dicen Bueno Aquí está la luz Aquí está Yashu Me escondo tantito Y peco No se da cuenta Él se da cuenta De todo Y no hay pecado Oculto Que no salga A la luz Dice la Tanaj Todo sale a la luz Por eso portémonos bien Los pecados Anteriores Antes Valga la redundancia De hacer teshuva De arrepentirnos De romper maldiciones Eso ya lo perdonó Él Hebreos 8.12 Porque nunca más Me acordaré De sus pecados Ni de sus iniquidades Está Pero de una vez Que uno dice Que se arrepiente Para acá Cuidado Porque después De haber conocido La verdad Si alguien Desecha la verdad Y peca Voluntariamente Pisotea la sangre Él pide todo Él está interesado En nosotros Él está interesado Él está interesado En nosotros Él se interesa En nuestro bienestar En que tengamos Shalom En que estemos Protegidos De los malvados En que nos Prosperen En salud En salud En salud En economía En todo Aleluya Él está interesado Ahora dime Ahora hay unos términos Fíjense muy bien Yahshua Es la encarnación O sea Es la palabra encarnada Eso lo entendemos Perfectamente bien No hay ningún problema Para alguien que tiene bien Las neuronas No hay ningún problema Y que tenga bien Su espíritu Y su alma No hay ningún problema En entender Que la palabra Se hizo carne Aleluya Y habitó entre nosotros Aleluya Bueno Eso no hay ningún problema Ahora Cuando se dice En la Tanaj Que Él baja A la tierra Lo está diciendo Vamos Cuando se dice Y bajó a la tierra Para ver lo que ocurría En Sodoma y Gomorra ¿Tú crees que no lo sabía Desde los cielos? Porque dice En Bereshit Y entonces Bajó Para ver Qué es lo que ocurría ¿No lo sabía? Si lo sabía Esa es Una manera De escribir Una manera De descifrar O de Dar a entender Una idea Entonces Anoten esto Así amados Cuando se dice En la Tanaj Que Él O sea Yahweh Baja a la tierra Para ver Qué es lo que ocurre No quiere decir Que no lo sepa Él lo sabe Él lo sabe Él va a venir A Armageddon ¿No? ¿O no? ¿O no? ¿Va a venir O no va a venir A Armageddon? Yahshua Mashiach Él va a venir A Armageddon Ahora ¿Acaso no sabe Ahorita Todo lo que está Pasando aquí En la tierra? Claro que Él lo sabe Entonces Anoten esto Él pone Orden En el caos Era un caos Sodoma y Gomorra Tenía que poner Orden Y este mundo Ya es Sodoma y Gomorra Ahora ya no Más es Sodoma y Gomorra El mundo entero Entonces Él va a venir A poner orden En este caos Y es porque Él es rey Y Él es su majestad Y Él manda Él tiene el poder Y Él pagará A cada uno Según sus obras Dice la Tanaj Él hace surgir La vida Todos los días De lo que Él creó Y ustedes pueden Repasar las dos Las dos Secciones que di De la La creación Y la ciencia Uno Y la creación Y la ciencia Dos Son tres discos De cada administración Para ese ser Entonces De lo que Él hizo Desde el principio De eso Él sigue haciendo vida Pero Él hace surgir La vida Nacen seres humanos Todos los días Nacen animalitos Todos los días Las plantas Todos los días De acuerdo Él hace surgir La vida ¿Qué rey de la tierra Puede hacer eso? Nadie Ninguno Él hace surgir La vida Puedes anotarlo Y todo lo que hay Con el poder ¿De qué? De su palabra De su roja codice Entonces Te decía yo La gente Se postra Ante un rey De la tierra Pero no se postra Ante Yahweh Ese es el problema Ahora voy a decir Varias cosas Ustedes ya se lo saben Él modeló A Adán Con el polvo De la tierra ¿Qué rey puede hacer eso? Anótalo así Modeló Tú ya lo sabes Pero estos son Unos apuntes Para que tú Me ayudes A ministrar después Él modeló A Adán Con el polvo De la tierra ¿Qué rey puede hacer eso? Y la gente Se postra Ante un ser humano Ahora Cuando di el tema De las maldiciones ¿Ya puedo continuar? ¿Sí? Cuando di el tema De las maldiciones Dije que hay maldiciones De parte de nuestro De parte de Hasatán Y eso como se le reprende De parte del hombre mismo Entonces en Bereshit Está No es un invento mío Yahweh Maldijo la tierra ¿Qué rey puede hacer eso? De acá de la tierra Nadie Porque todos están sometidos A la misma tierra Por así decir Viven en la misma tierra A ver Entonces anota esto Yahweh maldice la tierra Y somete a la humanidad A la muerte física Eso fue terrible Por haber comido Del árbol del bien Y del mal En ese día Tú morirás Ese día Es el milenio En el milenio O sea no iba a pasar De mil años La edad de Adán ¿Sí recuerdan eso? Eso está en las parashot Entonces el maldice la tierra Y él sometió A la humanidad A la muerte física Y vas a volver al polvo ¿Por qué? Porque el hombre Se rebeló Contra su majestad En los Shamaim Ahora Vamos a entender esto Yahweh modificó Por así decirlo El orden universal Perfecto en su origen Anoten así Yahweh modificó Por así decirlo Hago la aclaración El orden universal Perfecto en su origen El hombre no debería morir El orden universal Perfecto en su origen Él lo tuvo que modificar Pero el hombre no deberíamos No deberíamos morir Pero por el pecado Ahora lo importante Es que nos salvemos Y si somos salvos Aleluya Y si no Hazte Shuvah Arrepiéntete Y guarda bien la Torah No peques Yahweh produjo El diluvio Puedes anotarlo Eso ya te lo sabes Esos son parashot Que ya están En la página de internet Que el rey de la tierra Puede producir un diluvio Te imaginas un diluvio O sea No las inundaciones De ahora Que esos ya vimos Que están en Nahum Sino realmente La inundación total El diluvio Que el rey puede hacer eso Y te digo Otra vez Amado Ajot La gente se sigue postrando Ante los reyes De la tierra Pero no se someten A su majestad En los Shamaín Ahora tú dirás Bueno yo no No me inclino Ante ningún rey de la tierra Pero no te postras Ante el Abacadosh En humildad En sumisión total Él es el Hacedor Él es Adón En él está el poder Él es digno En gran manera De ser Exaltado El mismo Yahweh Confundió a la gente Con las lenguas En Babel Y él desparramó A los edificadores De Babel Él los desparramó ¿Qué rey pudo hacer eso? Nadie Solamente Yahweh Crear nuevas lenguas Tremendo ¿No? Tremendo A ver ¿De dónde salió el francés? ¿De dónde salió El portugués? ¿De dónde salió? ¿Quién hizo eso? Es solamente Yahweh puede hacerlo Y a nosotros Nosotros nos tenemos Que partir la cabeza Para aprender otro idioma O medio hablarlo Bendito es el Abacadosh Él es su majestad Si te nace Exáltalo Aleluya Él es su majestad En el Chamaín Bendito es él Bendito es Yahweh Ahora Si anotaste Entonces lo de las lenguas Desparramó A los edificadores De la torre de Babel Destruyó Sodoma y Gomorra Y él lo va A hacer otra vez Con el mundo Porque está en pecado Homosexual Han cambiado El uso natural De las relaciones Dijo Shaul Inspirado por el Baja Kodesh Y las mujeres Se acuestan con mujeres Y los hombres Con hombres ¿Qué es eso? Es una abominación Ahora ¿Cómo llamó Abraham A Yahweh? Juez de toda la tierra Anótalo Juez de toda la tierra Ahorita vamos para allá Tú ya te lo sabes En las parashodas Está Los cinco libros de Moshe Juez de toda la tierra Entonces un rey De la tierra Es juez En su localidad No más allá Y si se quiere Meter a otro lado Otro rey sale Le da una patiza Con su ejército Así es Pero Yahweh es juez De toda la tierra Vamos a ver Génesis 18 Verso 25 Todo esto tú Ya te lo sabes Ahora es aquí Donde está nuestra esperanza Por eso yo dije Que el Eterno Nos iba a consolar A edificar Aleluya Se está poniendo Muy difícil La cosa A nivel mundial Los mismos Aquí me están hablando Roe Está pasando esto Está pasando el otro Sí Tenemos una esperanza En Yahshua Hamashiach ¿Quién tiene Bereshit 18 Verso 25 Lejos de ti El hacer tal Que hagas Morir al justo Con el limpio Y que sea El justo tratado Como el limpio Nunca tal hagas El juez de toda la tierra No ha de hacer Lo que es justo A ver todos El 25 Amén Entonces es nuestra esperanza Para la tribulación Que el Eterno Nos guarde Por medio de sus benditos Malajín Aleluya Que los perversos No nos vean Que sigan nuestros enemigos Que se ha guardado Tu casa Tus hijos Es un deshilo De tu casa Porque todo esto Lo vamos a tener Que dejar algún día Bendito es Yahshua Hamashiach E iremos a donde Él nos indique Amén Ahora Un rey De la tierra lógico Está limitado Ya dije Que el hombre Está limitado En el tiempo Espacio Etcétera Etcétera Yahweh no Anota Está presente En todas partes Eso ya lo sabes Es omnipresente Eso tú ya lo sabes Él observa todo Él observa Él nos está observando Ahorita Él nos está Observando Ahorita Él nos está Mirando Ahora Aleluya Mira El diablo Copia todo Por eso Él dice El diablo Dice El ojo Que todo lo ve No, no, no O sea Tenemos que entender Eso Ahim Eso ya lo expliqué En la estación espacial La bestia Y la estación espacial Entonces Siempre el hombre Ha querido observar Todo Querer Todo Etcétera Etcétera No, no El único Todopoderoso Es Yahweh Él observó El crimen De Caín O no lo observó Y después Entonces Empieza a reclamarle A Caín Porque él mató A Abel A Jebel Ahora Él observa La corrupción De la humanidad No estarás incluido Tú ahí Porque es muy fácil Él observa La corrupción De la humanidad Pero no estarás Incluido En que te está Observando Que estás siendo Corrupto Chueco Tracalero Etcétera Mentiroso Tenemos que pensar En eso Porque no nada más Es decir Sí Él observa Toda la humanidad Y toda la corrupción Pero no estarás Incluido Él estuvo Él estuvo Presente En la destitución De Agar Y se acabó Le puso La idea A Sara Sara Se la comunica A Abraham Abraham No lo estoy criticando Como que duda Un poco Y dijo Yahweh Al espíritu De Abraham Tu esposa Está en lo correcto Despide a la sierva Y a su hijo ¿Así fue? ¿O no? ¿Fue así? Elohim Anota esto Elohim Ve y oye Todo Por eso es majestad De los Shemaín De todo Un rey de la tierra Que va a oír todo Necesita espionaje Y necesita intervenir celulares Elohim Ve y oye Todo Por eso ahora El espionaje ¿No? Pero eso ha existido Desde siempre El espionaje Intervención De celulares Para ver Que está hablando Etcétera 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 Elohim No necesita Eso Aleluya Él no necesita Eso Los comercios Ponen cámaras Yo no digo Que esté mal Para ver Si Si alguien Asalta Algo Vean Que ladrón Es Etcétera Etcétera El Elohim No necesita Eso La justicia Va a llegar De todas Más llega De parte De él Aleluya Aunque la La gente Aquí no Quiera hacer Justicia Él lo hace Y se acabó Entonces Puedes anotar Con letras Grandes No se le Escapa Nada Por eso Es su majestad Ahora Para que la Humanidad Entendiera Esto Él mismo Se da El nombre Uno de sus Atributos Más bien No el nombre Como tal Sino el nombre De el Shaddai Que quiere decir Elohim Todopoderoso Entonces Es todopoderoso Todo lo ve Todo lo escucha Todo lo observa Todo lo sabe Él no tiene Tiempo limitado Como nosotros Él no está sujeto A un espacio Etcétera Bendito es él Él es su majestad De los Shammai Entonces Esto Esto está Ilustrando Que su Omnipotencia Él es Omnipotente Aleluya Él es Omnipotente Tú dirás Eso ya lo sabía Entonces Témele Porque ya lo sabía Que es omnipotente Que todo lo ve Que todo lo observa Que es omnipresente Etcétera Entonces Témele Porque el problema Está que la gente Cree eso Pero los demonios Creen y tiemblan Pero la gente No tiembla Si tú estás en eso De que tú crees Que él ve todo Porque así lo es Y ve la corrupción De la humanidad No estarás incluido ahí En las mentiras En los chismes En la pornografía En esto En los pecados Etcétera Hay que guardar La santidad Aleluya Y guardarla En extremo Ahora Yahweh prometió Un hijo A Abraham Y Sara Vemos que Sara Se ríe Él Vio la risa De Sara Pero no por eso La condenó Y entonces Ahí es algo Que también te va A ti a consolar Tú que tienes Ya vimos Que él es juez De toda la tierra ¿Sí? Y entonces ¿Hay alguna cosa Difícil para Elohim? Vamos a ver El ship 18 Otra vez Cuando Sara Se ríe Entonces Bendito es el Abacadosh 18 Verso 14 Cuando lo tengan Me dicen Un homen El verso 13 Desde el verso 13 Dice Entonces Yahweh Dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo ¿Será cierto Que he de dar A luz Siendo ya vieja? ¿Hay Para Elohim Alguna cosa Difícil? Al tiempo Señalado Volveré a ti Según el tiempo De la vida Sara tendrá Un hijo Al tiempo De la vida Es un año Hebreo Ya lo vimos Y perdón Por lo que voy a decir No es una Vamos No tengo que Ni siquiera pedir Perdón por esto En el sentido De que Sara menstruó Tres meses Y después Quedó embarazada Aleluya Una viejita Otra vez Menstruando Bendito es El Abacadosh Bendito es Yahweh Entonces Al tiempo De la vida Un año ¿Sí? No por eso Tú celebras Tu cumpleaños No tus días ¿Verdad? Y Yo no digo Que no se hagan Un pastelito El doctor Es muy Exigente Pero no Para que te estén Cantando las mañanitas Y Alabío Alabado Y te sientes El gran orgulloso Ahí No hombre Demos gracias Al eterno Que vivimos Y cómete tu pastel Si quieres Bendito es Yahweh El Shaddai ¿Qué quiere decir? El Todopoderoso Entonces Todo eso Está hablando De su omnipotencia Su omnipresencia Etcétera 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 Y aquí dice ¿Hay algo difícil Para Elohim? ¿Hay algo difícil? No, no hay nada difícil Él es Su majestad El Hacedor En Él está El poder ¿Recuerdan eso? Lo del principio ¿Sí? Aleluya Ahora Anota esto Porque los historiadores A veces pierden Noción del tiempo En muchas cosas Toda la historia Está bajo su control Toda la historia Está bajo su control Toda Toda la historia Ha habido guerras A más no poder Y muertes Humanas A más no poder No es nada más La primera y segunda Guerra mundial No ha habido cantidad De batallas Y de guerras En todo el mundo Y en todos los tiempos Él conoce Toda la historia ¿Tú crees que Él no conozca La invención Del teléfono? Él no necesita Una cámara Como estas Para vernos Desde los Shamaín Él nos ve Y se acabó Bendito es Él Ahora Fíjense muy bien Una cámara De este tipo Solamente por momentos Capta algo Por momentos No puede estar Encendida todo el tiempo Porque se calienta Se quema Y se echa a perder Entonces El ojín Yo te dije Él sabe toda la historia Pero agrégale esto Por favor No sólo por momentos O no sólo momentos De la historia Él sabe todo Él tiene control De todo Entonces Por eso es Su majestad Aleluya Entonces por eso Le temo Por eso le temo Por eso yo le temo Temámosle al Eterno Amados Ahora voy terminando ¿Cómo explicar La grandeza Del ojín? Porque ya dijimos Que majestad Quien sí grandeza ¿Se acuerdan al principio? ¿Cómo podemos Explicar La grandeza Del ojín? Voy a decirles Algunos conceptos Y entonces ¿Cómo te Yo te puedo explicar Como humano Que soy Hijo del Eterno Tú también Pero ¿Cómo te puedo Explicar La grandeza Del ojín? Número uno Para empezar Tenemos que eliminar De nosotros Pensamientos Y limitaciones Que puedan Empequeñecer A el ojín Lógico Que no le pueden Empequeñecer Nada pues Eliminar De nosotros Pensamientos Y limitaciones O pensamientos De limitación Que puedan Hacer Aparentar Que el ojín Es pequeño O empequeñecer A el ojín Nadie lo puede hacer En pequeño A el ojín A ver ahora Analicemos esto Aquí está la luz Alumbra acá La central Más para acá Pero ya más para allá Ya no Ya no Se necesita otra lámpara Y así más lámparas Yagüe no necesita eso Él es luz Total Entonces si alguien Piensa Me escondo Del ojín Y no me ve aquí No entiende Nada De la Tanaj No entiende Nada de Torá No entiende Nada No ha nacido De nuevo Es un pecador Se esconde Como se escondió Adán En el huerto ¿Recuerdan? Él huía De la presencia Del ojín Adán Lo mismo El hombre Que quiere pecar Ahora eso Ya lo vimos En las parashodas Entonces Si tú todavía Crees Que no ve Tus tracalerías Escondidas Es porque todavía Tienes un pensamiento De limitación De quién es el ojín Y entonces tú En tu imaginación ¿Quién sabe qué ocurrirá? No se sientan ofendidos No es personal Cada quien pongas el saco Aleluya Pero en tu imaginación Estás pensando Yo puedo empequeñecer el ojín Y aquí no me ve Y aquí peco Y después vengo acá Y muy kadosh No Eso es tener Un pensamiento Totalmente Errado Errado Y tener demonios Adentro Entonces ¿Qué tenemos que hacer Para comprender La grandeza De nuestro Yo tengo que Tengo que explicarte esto Porque no lo pienso yo así O sea Tengo que explicarte Elimina Elimina de ti Todo pensamiento De limitación Porque él es el Todo poderoso No le decimos El Shaddai Entonces él es el Todo poderoso Si tú le empequeñeces Entre comillas Pero nadie lo puede empequeñecer Entonces no has entendido Que es su majestad En los Shammai Dos Punto número dos Pensar Que él es Todo poder Y fuerza Y él es todo poder Y fuerza Todo Todo poder y fuerza Entonces No pienses Que él no es todo poder Y fuerza Porque si no Tú mismo te estás engañando Estás queriendo empequeñecer A Elohim Pero él es el todo poderoso Él no tiene Límites de espacio De tiempo No es persona Aleluya Aleluya Ahora El hombre Por ejemplo Tú Tú te puedes aislar De un grupo De De Hombres O de hermanos Tú Te puedes aislar De un grupo De mujeres Y si quiero estar solo Pero no te puedes aislar De Elohim Anótalo Te puedes aislar De un grupo De hombres Tu varón O tu mujercita Pero no te puedes aislar De Elohim Y si subiera al cielo Allá estás tú Y si bajara al abismo Allá estás tú Aleluya Pues tú te puedes aislar De un grupo de hombres O de mujeres Pero no De Elohim Entonces Vamos a hacer algo personal Aquí Aquí Puedes anotar esto Por favor No hay límites Para su presencia Conmigo Entonces Vas a ser bendecido Si tú quieres Desde luego No hay límites Para su presencia Conmigo No hay límites ¿O hay límites? Tú cierras la puerta De tu casa El Elohim Aquí no puedes entrar Permíteme No hombre Sería raro eso Pero voy a pecar Acá adentro No hay límites Para su presencia Conmigo A ver repitan Esa frase Amados Amén Cuando uno entiende No repitan Cuando uno entiende Amados Que uno Vamos Yo no me quiero esconder Yo quiero estar En su presencia ¿Cómo voy a esconder? Yo quiero estar En su presencia ¿O tú te quieres Esconder? No Buscamos su presencia Añoramos su presencia Que nos dé su luz Total Aleluya ¿Es así o no es así? Entonces Fíjate muy bien Lo que escribiste No hay límites Para su presencia Conmigo Y si tú guardas La santidad Escucha No hay límites Para las bendiciones Que Él te da No hay límites Él te limita Porque pecas Pero si tú No pecas Él no te limita Él te bendice Hasta que sobreabunde Y tu copa Esté rebosando Mira que estoy Utilizando puras citas De la Tanaj No el libro De X No la Tanaj Entonces Si no hay límites Para su presencia Conmigo Es porque Él me ama Yo porque me voy A esconder Si yo le amo Yo no quiero pecar No busco el pecado Entonces tú tampoco Buscas la presencia De Elohim Como no hay límites Para su presencia Contigo Ahora estoy diciendo así Contigo No va a haber límites Para que Él te bendiga Y te guarde De todo lo que ha de venir Así es Así es Aleluya Ahora Ahora anoten esto Tampoco Hay límites Para su conocimiento De mí Tampoco Hay límites Para su conocimiento De mí O tú crees Que diga No conozco bien A mi hija O a mi hijo Necesito conocerlo más Tú crees que diga eso Necesito conocer más A mi hijo Fulano O a mi hija Fulana Como que necesito Conocerlos más ¿Tú crees que diga eso Elohim? ¿Piensa eso Elohim? No Él es su majestad Aleluya 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 Ahora Entonces Sabiendo que Elohim Es su majestad Bendito eres Yahweh Sebaot Que Él es El hacedor de todo Que Él tiene el poder De todo Que Él Es digno En gran manera De ser exaltado Bueno Los que hemos Los que hemos Aprendido Los que sentimos Los que sabemos Quien es Elohim Por eso Él exaltamos Con todo Nuestro corazón Nuestra alma Nuestra fuerza Nuestra mente Nuestro ser Pero no nada más Con una danza Revoloteada Sino en santidad ¿De qué sirve Sacar buenos pasos Y no vivir en santidad? Vamos a ponernos De pie Amados Sahim Si el eterno Lo permite Mañana a las 4 de la tarde México Seguiremos Así con la segunda parte Valga la redundancia Del tema Su majestad Aleluya Su majestad Elohim Abba Que Dios Te damos Toda Gaba Queremos conocer Más de ti Abba De tus benditos Atributos Abba Porque solamente Así entonces Comprenderemos Que el pecar Es más que una Torpezaba No queremos pecar Queremos que estés Abba Que Dios Siempre presentes En nuestro corazón Porque no hay Nada que pueda impedir Esa comunión Pero si el pecado Abba Toda Gaba Por estas enseñanzas De tu bendita Tanaj Be shengadol Yashu Gamashiyach Omen Be omen Aleluya Toda Gaba Gracias por ver el video.